¡Suscríbete! Los estudiantes de la Universidad de Zulia, quienes aseguran que las condiciones de la universidad de verdad son bastante precarias y los sueldos del personal no les alcanzan para nada. Es por ello que nos encontramos en este momento con Julio Villalobos, quien es el presidente de Acteluz y nos ofrece sus declaraciones en torno a la protesta que están llevando a cabo el día de hoy. Sí, bueno, muy buenos días. Un saludo para todos los trabajadores universitarios del país, para los movimientos estudiantiles a nivel nacional y, por supuesto, para los familiares de cada uno de los trabajadores. Sí, en la mañana de hoy nos encontramos en esa consecución de las protestas. Ya tenemos dos meses en la calle luchando, peleando y buscando esa defensa de los beneficios del trabajador universitario y del sector universitario en general, incluyendo los movimientos estudiantiles. Hoy venimos a la Inspectoría del Trabajo a consignar un documento. Hemos consignado un documento en la que hemos dejado bien claro, plasmado allí, donde está la violación de las contrataciones colectivas en general para todos los trabajadores, incluyendo los familiares. ¿Por qué hablo de los familiares? Muy sencillo. En este momento, en el caso de la Universidad de Zulia, como servicio de salud auto-ministrado, es una de las cuatro a nivel nacional que recibe recursos del Estado para que las clínicas puedan servir a los usuarios del SMO y del IPP y del sector laboral obrero. Bueno, hoy esos recursos no están llegando a esta universidad. Han llegado en un porcentaje muy bajo. En agosto llegó el 19%, en septiembre llegó el 5%. Eso generó el caos, el colapso, la crisis del sector salud. Hoy día, hoy día, se nos están muriendo nuestros trabajadores, familiares y lamentablemente también los estudiantes están pasando penurias desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista laboral, hoy vemos nuevamente como el Ministerio de Educación, Universitaria de Ciencia y Tecnología quiere imponer nuevamente unas tablas de hambre presentadas el día de ayer en la noche, otro madrigunazo para el sector universitario, en la que solamente, solamente se ha aplicado un interescala, iniciando nuevamente con la violación del contrato colectivo con 1.800 bolívares soberanos. Es decir, ahí hay una violación flagrante de lo que es el convenio colectivo y los acuerdos que ya hemos firmado con el Ministerio de Educación, Universitaria de Ciencia y Tecnología. Nosotros, como trabajadores universitarios, rechazamos contundentemente todos los sectores a nivel nacional. Ayer hubo una protesta en la planta baja del rectorado y del Ministerio donde cerraron la llacencia y hoy estamos nuevamente acá en la calle, en el Zulia. Igualmente están los compañeros de la Carabolo, igualmente están los compañeros de Lara, igualmente están los compañeros de la ULA. Y vamos a seguir en la calle. Señor Ministro, señor Presidente, aquí nadie se va a cansar. Aquí todos vamos a luchar hasta que logremos los objetivos, porque nosotros no nos vamos a rendir ante una imposición y una violación del contrato colectivo como lo pretenden hacer ustedes. Muchísimas gracias. Eran parte de las declaraciones de uno de los presidentes de los sindicatos. Ahora nos encontramos con el secretario general, Edi Garrido, quien también ofrece sus declaraciones en términos a la protesta que están llevando a cabo. Consignaron un documento. ¿Quién les recibió el documento y qué contiene ese documento? Sí, la jefa de contrataciones y conflictos de acá de la inspectoría, ya que la inspectora se encuentra suspendida médicamente. Gente, gentilmente nos atendieron aquí, no podemos decir, porque saben por qué gentilmente y comprenden perfectamente, porque estas instalaciones... ...que los aire acondicionados tienen para poder laborar a estas personas. Imagínense ustedes cuál es la crisis que estamos viviendo en el país. Pero bueno, aquí nosotros consignamos un documento, que no es el único que hemos consignado y lo que vamos a consignar, y en las instancias que vamos a atacar. Donde estamos todos los gremios representados en la Universidad Azulia, representando, defendiendo a los trabajadores. Pero también está la dirigencia estudiantil, que está de frente con los trabajadores, que ellos entienden y comprenden cuál es la crisis. Nosotros nos unimos con ellos, con nosotros y nosotros con ellos. Entendemos, y es por eso que la universidad hoy día está trabajando apenas cuatro horas en horario crítico, en acuerdo con los estudiantes, para tratar de que su consecución en los estudios se logre, a pesar de la grave crisis. Porque ni siquiera el fluido eléctrico, muchas de las instalaciones tienen la Universidad Azulia. No tiene aire acondicionado, no tiene equipamiento, no tiene laboratorios, etc. Es decir, es grave la situación. Estamos indicando, recientemente, tuvimos con Beneplácito la declaración de emergencia universitaria que hizo la Universidad Azulia, atendiendo los reclamos de los trabajadores y de los estudiantes. Y celebramos eso. Ahora le corresponde al Estado venezolano cumplirlo con el papel que le toca. Asignar los recursos que le corresponden para el sector estudiantil. Asignar los recursos que le toca para el funcionamiento de las universidades. Y respetar los derechos imprescriptibles adquiridos en las convenciones colectivas. Y nuestro derecho es que vamos a defender hasta el final ese 475 que está vigente en la tercera convención colectiva. Es por eso que estamos haciendo esta gestión y que esto va a ser arrancó ya el día de hoy. Y no va a parar hasta que cese de parte del gobierno desconocer nuestros derechos laborales. Bueno, eran parte de las declaraciones de parte de las personas que se encuentran protestando frente a la Inspectoría del Trabajo en la Avenida 5 de Julio de la ciudad de Maracaibo. Nos encontramos también con representantes de los estudiantes. Queremos principalmente que nos fijen posición en torno a la detención del presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo. No temen ustedes que pueda pasar lo mismo con cada uno de ustedes ya que no es la primera vez que esto ocurre. Bueno, realmente para nosotros, para el movimiento estudiantil no es una sorpresa que esto ocurra. Nosotros sabíamos a lo que nos estábamos atendiendo. Porque nos enfrentamos ante un gobierno que viola cada día más nuestros derechos. Viola los derechos de elegir representaciones estudiantiles. Porque los muchachos de la UCED lo que están eligiendo son elecciones estudiantiles. Ahí no hay más. Claro, el gobierno siempre va en contra de la democracia. Nosotros hacemos el llamado a que se deje en libertad en este momento al presidente de la UCED. Porque nosotros, estudiantes, vamos a defender cada uno de nuestros derechos. Porque elegir a nuestros representantes estudiantiles en gobierno y con gobierno estudiantil es más un derecho de nosotros. Ahora bien, hoy se encuentran apoyando la protesta que se está llevando a cabo tanto empleados como obreros y profesores de la Universidad del Zulia. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué hacen los estudiantes? Bueno, mira, hoy nos aplegamos al llamado que nos hicieron los gremios porque los estudiantes no están alejados y no son ajenos a la crisis que hoy sufre la universidad. Porque nosotros sufrimos el transporte público. Porque muchas veces nuestros padres son empleados de la universidad y no tienen cómo darnos para llegar a la universidad. En nuestros comedores no hay comida. Miles de las becas universitarias. Es un núcleo salud que está muy mal. El SMO no está funcionando. Hacemos un llamado a los organismos que tienen la responsabilidad de atender nuestro llamado. Hoy acudimos aquí a acompañar a nuestros gremios porque no están solos. Los estudiantes siempre vamos a estar con ellos apoyándolos en cada decisión que tomen. Y hoy es la primera actividad de calle que tenemos. Pero vienen más porque nos estamos organizando y vamos a ir con todo. ¿Cuáles son las condiciones en las que actualmente se encuentran las aulas de la Universidad del Zulia? Ellas ya nos han dado a conocer que muchas se encuentran sin electricidad, sin agua. Entonces, ¿dónde están recibiendo clases los estudiantes de la Universidad del Zulia? Bueno, mira, eso recibir clases hoy es recibir clases aulas abiertas. Porque estamos viendo clases en los pasillos de nuestra universidad. Porque en nuestro salón no tenemos luz, no tenemos aire acondicionado. En nuestros filtros no tenemos agua porque está saliendo marrón. Porque ahora parece que tenemos agua tamarindo en los filtros universitarios. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos tener una educación de calidad bajo estas condiciones? No se puede nunca mantener una universidad bajo las condiciones en las que hoy está. Hacemos el llamado al Ministro de Educación Superior a que atienda esta crisis. Porque si no tiene los pantalones bien puestos para atender a los estudiantes, que abandone el cargo, que renuncie. Porque aquí no queremos incompetentes. Bueno, eran parte de las declaraciones de parte de los estudiantes también. Aquí se encuentra también la Presidenta del Colegio de Profesores de la Universidad del Zulia, Carelli Fernández, quien también está liderizando esta protesta que lleva en esta lucha. Mejor dicho, que lleva todo el personal y estudiantes de la Universidad del Zulia en mejora y en pro de esta casa de estudios. Bueno, yo te voy a decir algo. La estudiante, tú le preguntaste, ¿qué de dónde recibía clases? Tuvimos que hacer una asamblea en la Facultad de Ingeniería. Y ponernos de acuerdo, para utilizar nada más dos pasillos, como te dijo ella, dos pasillos, ahí se están dando clases en la Facultad de Ingeniería, donde se preparan los ingenieros de este Estado. Y este Estado es quien mantiene a la Nación. Entonces, como dice ella, si el Ministro no tiene pantalones, no tiene guáramos para hacer de frente a esta crisis, ¡qué se vaya! ¡qué se vaya! Porque aquí nosotros sí tenemos guáramos, para decirle a él, la falta que nos hace tener un buen ministro que le cumple a los gremios y más allá, a los estudiantes, porque ellos son el futuro de este país. ¿Cuáles son las condiciones hoy por hoy de los profesores de la Universidad del Zulia? No son dramáticas, o sea, mira, realmente la diáspora del profesorado es casi, puedo decirlo, que del 50%. Si ustedes revisan el llamado a concursos que hacen las diferentes facultades, se dan cuenta de la ausencia de docentes dentro de la institución. Entonces, los pocos que quedamos, cerrando filas, porque no queremos dejar solo a nuestros estudiantes, que es nuestra razón de ser. ¿Cuánto está percibiendo en una quincena un profesor universitario? 460, no, en una quincena no semanal, 462 bolívares, que no nos alcanza ni para comprar un cartón de huevo, porque esta mañana amaneció en 670 bolívares. Imagínese cómo está la situación. Entonces, esa es la situación. ¿Continúa en la calle el personal de luz? Todos en las calles, porque este no es un problema de un sector, este es un problema de todos, de estudiantes, de obreros, de empleados y de profesores. Porque nos duele luz, por eso estamos aquí, por eso es que estamos aquí. Bueno, gracias. Eran parte de las declaraciones que nos ofrecían obreros, empleados, profesores, incluso estudiantes, que se encuentran trancando la avenida 5 de Julio en la ciudad de Maracaibo. Y les vamos a mostrar en las cámaras de BPI cuál es la situación que se vive en este momento, en la ciudad de Maracaibo, en una de las principales avenidas de la ciudad, justo donde se encuentra la inspectoría del trabajo, que es el lugar donde se está llevando a cabo estas exigencias que hacen obreros, empleados, profesores, estudiantes de una de las máximas casas de estudio en el Estado de Zulia, como es la Universidad de Zulia. Los obreros, empleados y profesores exigen las reivindicaciones salariales, condiciones laborales, y los estudiantes a su vez exigen y apoyan el derecho que sus profesores requieren, incluso defendiendo el derecho de ellos, que es el de tener unas condiciones para ellos poder recibir clases, para ellos poder prepararse y ser los futuros profesionales de este país. Ellos aseguran que están recibiendo clases en los pasillos de la Universidad de Zulia, ya que hay facultades que se encuentran sin servicio eléctrico, sin agua. Es por ello que ellos aseguran que se mantendrán en la calle y será una de las primeras acciones que están llevando a cabo y continuarán en la calle. Y constitucionalmente, ellos merecen. Es parte de la información que les podemos llevar desde Maracaibo, Estado de Zulia, quien les reportó. María Carolina Quintero para BPI TV. La Universidad de Zulia